Queridos jóvenes que han visitado esta página, yo soy el padre Willy Rubia, soy biblista y soy leccionauta. He participado ya del taller de lección divina con los jóvenes de la región Cuyo, de la Argentina. Los invito a que se interesen por este proyecto. La Sagrada Escritura seguirá siendo tristemente Sagrada Escritura si no pasa a ser para cada uno de ustedes Palabra de Dios. Entonces, orar con las Sagradas Escrituras es hacer que la Palabra de Dios resuene en la vida y en el corazón de cada uno de ustedes. Esta experiencia, sin duda, va a enriquecer la vida espiritual de ustedes y de la Iglesia. Dejen que a través de la Palabra Dios les sople esa belleza que solamente Él puede poner en el corazón.